Así que espero que sigan así, hay que tratar de abrir mentes, cabezas, poner el cuerpo, la voz, el pensamiento, tratando de que este se convierta en un país más justo, más solidario. Un abrazo a todos los de Radio Mordisquito. Radio Mordisquito no se hace caro por declaraciones vertidas por conductores panelistas invitados, ya que esta es una producción independiente de Radio Mordisquito. Radio Mordisquito Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias. Bienvenidos a Perspectivas desde el sur, un espacio donde exploramos noticias y temas que nos importan siempre desde una mirada nacional. Hoy, 27 de septiembre de 2024, ¿está bien hoy Luis? Creo que sí. Gracias. Eduardo González, Luis Moyano, Miguel Re, Pancho Tamarit, Ale Franchini, Quique Lobos y Rubén Rochietti, le presentamos un nuevo programa repleto de opiniones y análisis. Nuestro editorial de hoy, a cargo de Eduardo, se titula Aprendices de Brujos. Parece que viene pesado el editorial de hoy, ¿no? Bueno, a continuación vamos a dar la primera ronda de mate y debate y luego Luis nos preocupará con acontecimientos internacionales destacados de la semana. Más tarde nos sumergiremos en el segundo bloque de la ronda de mate y debate, todo esto amenizado con la siempre interesante selección musical que nos regala Miguel Re en cada programa. Acompáñenos en este viaje de Ideas y Perspectivas. Buenas tardes amigos y oyentes, sí, efectivamente, hoy hemos decidido hablar de aprendices de brujos. No porque a nosotros nos interese la brujería, sino porque hemos recordado aquella película de Walt Disney, que creo que se llamaba exactamente de esa manera, donde había una persona que pretendía tener esas capacidades y invocaba a los aprendices de brujos. El problema fue que los brujos que aparecieron tomaron vida propia. Y eso es quizá lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Hay una música también muy conocida de esa película, creo que es de un autor francés. Una música densa, así, intensa, ¿no? Bueno, entonces, vamos a la editorial. Esto es como un viaje al pasado, donde el gobierno asume un corte dictatorial y muy cipallo, o sea, al peor pasado. La agresión, la mentira, la violencia sustituyen al diálogo democrático y pretenden justificar lo injustificable. Nosotros decíamos, hacia algunos editoriales, hablábamos de el regocijo con el sufrimiento ajeno. Y bueno, ha corrido agua bajo el puente desde entonces. El presidente de la nación convocó a un conjunto de legisladores a quienes denominó los 87 héroes para festejar la ratificación del veto a la ley que proponía un magro aumento de las jubilaciones. Eso es lo que festejan. El coste de este publicitado asado habría ascendido a 100 millones de pesos, según alguna fuente. Por supuesto, el gasto fue sufragado por el Estado. En el interín, lo hemos dicho, pero queremos reiterarlo, hemos vivido represiones impensadas en otros momentos. Un efectivo de la Policía Federal, lo vio todo el país, lo hacía con gas o con algún elemento tóxico a unos jubilados, movilizados, e incluso a una niña de 10 años. La ministra de Seguridad culpó a la madre de la niña por ese hecho. Pero debemos agregar cosas. Por ejemplo, el abandono a la región en situación de catástrofe, como ocurrió, según recordamos, con el temporal que azotó Bahía Blanca hace algunos meses. O con los incendios que hoy o hasta hoy están asolando a nuestra provincia de Córdoba. Y al respecto queremos recordar el desfinanciamiento del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, decidido por el actual gobierno. Bueno, el único apoyo recibido ha sido de la provincia de Buenos Aires. La provincia nuestra está en deuda. Y la nación cuando llegó era tarde y mal, y mal. Hubo cierto papeloneo. Pero las cosas están cambiando, queridos oyentes. La popularidad o el apoyo ciudadano del gobierno y del presidente se cae en picada según las últimas encuestas. El Poder Ejecutivo se festeja a sí mismo. Y lleva a una diva famosa a aparecer ahí en el balcón de la Casa Rosada. Para posiblemente un fracaso de su programa televisivo. Y a su vez pretende comprar diputados, comprar como en los peores tiempos de nuestra historia, para sus vetos y para impedir la posibilidad de un eventual cuiche político. Mientras tanto crece la deuda externa. Y no aparecen las famosas inversiones. El humor social está variando o virando desde la espera a la incredulidad. Y de la incredulidad a la bronca. El presupuesto universitario o la lucha por el presupuesto universitario se ha transformado en una cuestión social y de Estado. Y entonces estos aprendices de brujo están desatando fuerzas que no van a poder controlar. El movimiento nacional debe tomar la iniciativa y proponer una agenda propia en las luchas que vienen. Es necesario fijar rumbos claros, componer nuevas canciones con unidad y generosidad para que todos se encuentren en su lugar, todos los compatriotas encuentren su lugar para defender el interés nacional. Y entonces se podrá reconstruir la fuerza política para llevar adelante un nuevo proyecto con la inclusión de todos los argentinos y con orientaciones estratégicas a la altura de los hechos. Es la hora de un nuevo comienzo. Muchas gracias Luis. Bueno, Eduardo. Eduardo, perdón. Muy interesante el editorial de hoy. Hay varios temas que llaman la atención. Hay temas que para mí son candentes, pero bueno, lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta ronda. Miguel, ¿tenés algo para agregar? Sí, en realidad, ampliar el tema universitario que está candente. Se ha convocado una marcha para el 2 de octubre. La convocatoria la han hecho los rectores, asociaciones gremiales, docentes y no docentes, los centros de estudiantes, para solicitar al presidente que no vete la ley de financiamiento universitario y que en caso de veto solicitar al Parlamento que lo reabierta. ¿Por qué es importante adherir y asistir? Las universidades nacionales son importantes en nuestro país, no solo porque posibilita el progreso individual de las personas. Es fundamental para el desarrollo científico y técnico en donde hay mucho camino por recorrer. También a mí me mueve una reflexión el tema del movimiento de las universidades. A veces las universidades han tenido un comportamiento fluctuante con respecto a las luchas populares, los integrantes de las universidades. En el año 55 apoyaron una revolución y recibieron algunos beneficios. Tuvieron su autonomía y co-gobierno, un alto nivel de excelencia y libertad académica. Sin embargo, eso duró poco tiempo y en el año 66 eso se truncó. Con los vaivenes propios de la democracia, desde el retorno de la democracia, hemos tenido una mejora en lo que hace al sistema universitario que este gobierno ha puesto en riesgo. Creo que esta situación no debería ser reflexionada en el sentido de que no es posible tener un sistema universitario fuerte aislado de las luchas populares. Entonces, los universitarios deben reunirse con el resto de la comunidad argentina para llevar adelante un proyecto nacional. Bien, respecto de la marcha federal universitaria que menciona Miguel, ha ocurrido algo muy importante hace poquitos días, no más. Ha habido una resolución del SIN, el SIN es el Consejo Interuniversitario Nacional formado por los rectores de las universidades del país, en donde se ha expedido abiertamente y convoca a participar de las marchas federales que se hacen en los diferentes puntos. Y sacaron también un videíto que ha circulado, seguramente la mayoría de ustedes ya lo ha visto. En este video, los rectores se juegan, digamos, en una actitud pocas veces vista, yo particularmente no recuerdo alguna actitud anterior, a llamar al convocado a la marcha y al convocado a la movilización. O sea, en un perfil moral abiertamente diferente al de Patricia Bullrich, la cual dice que es un delito marchar en la vía pública poco más o menos. Yo quiero resaltar la importancia de esto. Hoy es viernes 27, el próximo martes, es el martes 2, se hace la marcha universitaria. Yo les pido a todos los escuchas que nos escuchan desde diferentes regiones del país que traten de participar en la marcha de su región. A los que nos escuchan de Córdoba, les recuerdo que la convocatoria es en el monumento a la reforma en Ciudad Universitaria, donde nace el boulevard, que desemboca en el pabellón argentino, a las 12 horas. La idea es estar alrededor de la 1 y 30 en el cruce de Boulevard San Juan y Avenida Vélez Sárfiel, digamos, más conocida como la esquina del patio Olmos u otra esquina más política cuyo nombre no quiero recordar, ¿no? La Casa Radical. Ah, bueno, bueno. Pero me lo has hecho decir. Bueno, después te la cobro. Es importante, es muy importante la participación en esta marcha y seguramente el próximo viernes vamos a traer novedades de la misma. Luis, no sé si querés hacer algún comentario al respecto. Adherir absolutamente y hacer recalcar que cuando no te equivocas es mejor porque la vez pasada te equivocaste en la fecha, ahora te equivocas en los nombres. Vamos mal. Bueno, bueno, sí, son cosas que a veces ocurren. Pero bien, continuando con el editorial, ¿no? Rubén. Sí. Ah, perdón. Adelante, adelante. Sí, bueno, como dato, ¿no es cierto? Me comentaron hoy a la mañana que en Río Negro también hay una marcha universitaria y allí los jubilados se están organizando para asistir. Y a nivel general, por lo que nos hemos enterado, ayer la CGT, varias versiones del movimiento obrero se van a sumar a la marcha. Y por otro lado está la movilización de aerolíneas argentinas donde el gobierno ha fracasado, me parece, en su maniobra discursiva y propagandística de hacer aparecer aerolíneas como un gastador de dinero. Y esto es porque evidentemente se siente un abandono de mucha gente hacia un gobierno tan agresivo. Pero por otro lado, para mencionar otro hecho, la empresa Petronas, que era la que iba a invertir en la licuación del gas y no sé qué más, al ver el clima que hay aquí parece que no va a invertir. Bueno, quiero comentar algo respecto de la situación de aerolíneas. Está cundiendo una opinión que va creciendo entre los pilotos de las empresas brasileras que están planteando no volar hacia Argentina como forma de solidarizarse con los pilotos de aerolíneas argentinas. Si llegara a ocurrir esto, creo que puede llegar a ser un hito importante como pocas veces hemos visto en la historia de la unidad de los trabajadores a nivel latinoamericano. Y ojo, que podemos considerarlos trabajadores privilegiados en general a los de las líneas aéreas, pero cuando la crisis llega, la solidaridad se hace presente de una o de otra forma, ¿no? Es decir, que hay una sumatoria. Eso es lo que quería mencionar. Hay como una sumatoria. Se crea un caldo y se suman conflictos y realidades. Eso. Está bien, está bien. Yo... Vos habías comentado que el apoyo al gobierno cae en picada. Yo creo que ha comenzado a caer, pero además por la corrupción manifiesta. Yo creo que acá hay dos hechos que marcan la realidad que estamos viviendo en estos días que la van a marcar históricamente. El primer hecho es el gasear a una niña de 10 años. Es obra de... Mira, yo no puedo decir delincuentes porque estaría tratando mal a los delincuentes, ¿no? Es algo mucho peor, es de una bajeza, es imperdonable. Ese tipo tiene hijas, tiene sobrinos, es imperdonable. Y una ministra festejando eso es totalmente increíble. Ese es uno de los hitos que marca. Y el otro hito que marca es el asado de festejo por haber logrado no bajar el veto en diputados y el asado ese que se hizo en Casa de Olivo. Esa es corrupción manifiesta. Y acá tenemos que estar todos presentes y difundirlo y denunciarlo de alguna manera. Pero denunciar no solamente esto, sino el papel de los medios de comunicación que no denuncian. Si yo a ustedes les digo el suceso de la tarjeta Banelco en diputados, todo el mundo va a recordar el hecho de que durante el gobierno de De La Rúa se le transfirió plata de la SIDE a un grupo de diputados para que apoyaran la votación de cierta ley. Y esto generó tanto ruido y tantas denuncias en todos los medios de comunicación que saltó el tema y terminó costándole a mediano plazo, sí, no muy mediano plazo, terminó costándole el gobierno de De La Rúa porque siempre que ocurren estas cosas, ocurren también otro tipo de errores en el gobierno, como está ocurriendo acá. Entonces, es de resaltar la doble vara que tienen muchos medios que denunciaron la Banelco, pero que ahora no denuncian porque los intereses económicos que están en juego son muy grandes. Son muy grandes. Bien, no sé si hay algo más. Simplemente comentar que estamos en presencia de una especie de culto a la violencia. Ese es el accionario del gobierno. Elimina toda posibilidad de discusión racional y apela a la violencia y al resentimiento como un mecanismo de sostén. Creo que es una trampa en la que no hay que caer. Está bien, está bien. Me parece bueno el pensamiento tuyo, Miguel, y bueno, ahora a continuación vamos a abrir la carpeta musical de Miguel a ver qué nos ha traído. La emoción y con la cruz. El mundo da vueltas y nosotros también ¿Para qué separarse de su ser? Separarse de su ser Irse muy lejos tal vez Por eso le ruego Que se haga un favor Que nunca detenga Su motor No detenga Su motor La emoción y con la cruz La emoción y con la cruz La emoción y con la cruz No detenga Su motor E investigue E investigue Su interior E investigue Si el mundo da vueltas Y nosotros también Para qué Que nunca detenga Que nunca detenga Su motor Que nunca detenga No detenga Su motor Que nunca detenga Que nunca detenga Que nunca detenga Y nosibtegue grande, un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos para que sigan haciendo desde un espacio de radio llegar a toda Córdoba con noticias con información y sobre todo comunicando buenas acciones como esta del Padre Mario Nobre un abrazo grande a Daniel Passerini Bueno, acabamos de escuchar No detengas un motor por RIF Bueno, te has venido rockero hoy Miguel, que bueno que bueno, hoy le ponemos mucho rock al programa Bueno, continuamos a ver, ¿con qué nos vas a asustar de Internacional hoy Luis? Hola, afuera de bueno, de asustar recomiendo, por ejemplo hoy la lectura de los fundamentos de la política estatal en el ámbito de la disuasión nuclear ese es el título del documento presentado por Vladimir Putin en el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa por el cual se cambia la doctrina nuclear de intervención de Rusia quiere decir quiere decir que cuando hay un ataque a Rusia de una potencia no nuclear como Ucrania pero que está de alguna manera llevada adelante por personas de una efectivos de una nación nuclear quiere decir que se ha traspasado la línea roja y estamos en guerra es decir habilita esa doctrina nueva a actuar en respuesta a cualquier agresión de esa naturaleza esto es importante en el sentido de que Kurs claramente es una operación en la cual está interviniendo no Ucrania está interviniendo toda la OTAN países europeos y gran parte de técnicos anglosajones de Estados Unidos y de Inglaterra quiere decir que estamos de alguna manera al borde de una guerra de una guerra nuclear fíjense que en en la vieja doctrina después de la de la bomba de Nagasaki este y de Hiroshima tratada por varios expertos por ejemplo Hidelhart Van Cleven y demás se decía por ejemplo que no podía haber una utilización de armas estratégicas atómicas porque significaba la destrucción total esa destrucción total eliminaba toda toda posibilidad de esa de esa incerteza que produce la guerra la guerra se produce en una incerteza es decir quien gana y quien no gana podemos ganar o podemos perder esto determina directamente que esa incerteza se termine ¿por qué? porque el uso estratégico de armas nucleares garantiza la destrucción mutua esa esa teoría de la destrucción mutua cambia en un momento dado en la presidencia de Reagan cuando Reagan le dice a sus asesores de estrategia que inventen un algo porque si no se puede usar armas nucleares porque hay una disuasión mutua bien no tiene sentido entonces se inventa el uso de armas estratégicas atómicas perdón el arma de armas tácticas quiere decir focalizadas no las armas estratégicas que de alguna manera garantizan la destrucción mutua sino de armas estratégicas focalizadas en determinados conflictos y en determinadas situaciones eso nunca se usó pasaron la guerra de irak pasaron la guerra de vietnam pasó afganistán y no se usó hoy hoy inglaterra fundamentalmente y eso este documento de putin es una respuesta a esa inglaterra está apremiando a los estados unidos para poner en uso armas tácticas nucleares en territorio ruso y esa es la respuesta de putin esa esa insistencia de inglaterra ha estado siendo discutida la semana pasada en una famosa este entrevista de starmer con biden de la cual solamente se conoce el enojo de biden con un periodista porque le hacía preguntas que él consideraba indiscretas pero dicen dicen los periodistas que en realidad estaba a punto de firmarse esa autorización a ucrania de utilización de esas armas por parte de inglaterra y de estados unidos y una intervención a último momento de técnicos y oficiales del pentágono la detuvo y de ahí la el enojo y las preguntas de los periodistas y el enojo de biden quiere decir que hoy estamos técnicamente con esta respuesta rusa prácticamente en guerra sin que se hayan disparado sin embargo esas armas pero si se dispara alguna de ellas en territorio ruso sobre todo en Kurs sobre todo sobre la central nuclear en Kurs hay tres central cuatro centrales nucleares tres están desactivadas y hay una sola que está activada y no se sabe si el combustible si esas tres desactivadas y la cuarta que está activada tienen un combustible que entra inmediatamente en ignición apenas lo toca un misil o sea un misil disparado con la precisión de las armas que tienen los ucranianos pero que deben activar los Estados Unidos y la OTAN produce una conflagración nuclear y produce una digamos un episodio del cual ya no se puede volver atrás ajá cuando vos decís los técnicos del pentágono lo pararon ¿se sabe cuál es el motivo por el cual lo pararon? un motivo o sea si es porque viene el hecatombe final o porque no estaban listas las condiciones técnicas no, no dicen los mismos periodistas las mismas fuentes que transmiten estas cosas que hay una controversia que hoy en los Estados Unidos se ha agudizado en Inglaterra no, Inglaterra tiene claro que quiere ir a una conflagración nada más que no puede hacerlo solo no lo puede hacer sin la aporte de los Estados Unidos y en Estados Unidos hay una enorme una enorme discusión una enorme discusión porque no es casual que Putin se refiera a las declaraciones de Trump el otro día antes de su del atentado que le hicieron acerca de estábamos al borde de una guerra nuclear y coincidiendo esas declaraciones con el otro candidato que se ha bajado que es Kennedy donde anunciaban que se estaba al borde de una conflagración ahí lo que se dice es que los Estados mayores y en realidad los gobiernos excepto el de Inglaterra tienen un enorme miedo y una enorme prudencia de iniciar el conflicto pero hay líneas abajo en los sectores de de inteligencia sobre todo de los Estados Unidos representados por los neoconservadores que están en los ministerios que quieren apurar una conflagración antes de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos esa lucha al interior de los propios de Estados Unidos es terrible y es enorme según estas fuentes que estoy citando ¿no? sí, sí es terrible yo estuve viendo el funcionamiento de un misil ruso que curiosamente salió a publicidad en estos días se llama Poseidón ¿no? es un misil con una capacidad nuclear muy grande estimo que cerca de los 100 megatones ¿no? pero la particularidad que tiene es que está armado con cobalto 50 o sea además de tener el explosivo termonuclear porque para que tenga tanta potencia tiene que ser termonuclear está ensuciado el misil con cobalto 50 que es un contaminante muy muy fuerte dicen que si ese misil se tira frente a las costas de una ciudad grande imaginémonos a 100 kilómetros de Nueva York o de Londres ¿no? bueno Londres está más en el interior pero bueno se produciría un tsunami con olas de 500 metros de altura que inundarían todas estas ciudades pero además el contenido de cobalto las inhabilitaría para la vida humana por un periodo de 10 a 12 años bueno es así bueno todo lo que se refiere a armas nucleares es terrible y digamos devastador hay una digamos respecto a esto yo debo decir que además de las lecturas filtradas acá en Argentina tenemos dos fuentes que están explicando claramente esto una experto en este tipo de armas nucleares que es Daniel Arias de dosier geopolítico y el otro es el coronel Carlos Pisolito que se ha referido sin conocer digamos igual que yo el intríngulo y concreto de cómo está en este momento el desarrollo de estas operaciones se ha referido a la doctrina que orientó el uso de armas estratégicas y el uso de armas tácticas de modo tal que por ejemplo mencionan que hay sectores en los Estados Unidos que dicen que sí que me refiero a estos sectores de inteligencia que sí que un holocausto nuclear traería enorme cantidad de muertos pero ellos creen que son una porción que se salvaría hablan de los en Washington de los túneles antiatómicos que existen donde caben aproximadamente 30.000 personas la gente iría la que se pueda salvar a los túneles de los subterráneos y demás y se han empezado a explicar y a analizar contingencias de sobrevivencia sobre la base de determinadas distribuciones de alimentos y demás o sea que hay un sector que yo creo que está francamente enloquecido y que esperamos que no que no predominen en sus criterios porque es terrible es un acá con respecto a nosotros se están haciendo estudios digamos proyecciones matemáticas de en cuanto tiempo llegaría una nube atómica acá que afectaría sobre todo en la Argentina al norte y al centro de la Argentina estarían un poco más cubiertos sectores de la Patagonia Neuquén Río Negro y demás a donde hay algunas proyecciones de poder reactivar la vida en una cosa absolutamente improbable e impredecible porque no se sabe una nube de esta naturaleza atómica que venga atraída por los vientos no se sabe cuánto tiempo por ejemplo va a impedir la luz del sol y ustedes saben que sin sol no hay fotosíntesis y sin fotosíntesis no hay vida está claro este no es una cosa espantosa está bien Eduardo bueno yo me quedé pensando en la columna tuya Luis de la semana pasada porque vos ¿cambias de tema? no 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 de tema internacional sino digamos me salgo de la bomba un poquito antes de de salirte yo quería hacer un comentario a mí me interesaría saber y yo voy a buscar digamos donde se puede conseguir esta información que que opina la burguesía estadounidense respecto de esto porque imagínense que la primer detonación nuclear que haya en cualquier lugar del mundo va a hacer caer la bolsa de Wall Street en forma estridente y ahí están los capitales más poderosos de Estados Unidos bueno de Europa de los Rochers etcétera entonces ahí debe haber un juego entre la burguesía comercial general y la burguesía que es dueña de las fábricas de armas ¿no? lo que pasa es que creo yo que si eso ocurre estamos ante un nuevo comienzo ante un nuevo mundo esa nube que dice trae un invierno o sea que vos decís que hay que comenzar a preparar arcos y flechas no sé eso pero la economía mundial me parece que dejaría de tener el sentido que hoy le damos además de este famoso invierno nuclear por la cobertura de esta nube que bajaría las temperaturas drásticamente ¿no? está bien Eduardo bueno en esa presentación de la semana pasada Luis hablaba de la ruta de la seda de la influencia de China en África y en todo el Medio Oriente y en el Asia y de cómo se ha ido gestando se han ido gestando acuerdos de muchas naciones que incluso tienen acuerdos comerciales y tienen acuerdos de intercambios por fuera del dólar ¿no? y todo eso con un proceso de desarrollo de tecnología desarrollo de emprendimientos productivos recuperación de sectores postergados etcétera es decir que habría no sé si es correcto una no sólo es una emergencia una periferia que emerge sino incluso habría un giro histórico porque esto no se ha vivido antes y ese giro histórico sería o el pánico que ese giro histórico produce en los sectores más poderosos sería quizás lo que explica esta locura nuclear acá me parece que hay sectores como dice Rubén vinculados a la industria armamentística y vinculados al predominio mundial que no quieren renunciar a esa hegemonía eso una verdad ¿cuánto de la burguesía estadounidense es consciente de esto que está pasando en términos militares? lo desconozco lo desconozco si es cierto que toman nota por ejemplo de que uno de la está puesta en la agenda de los BRICS que se reúne ahora en octubre está puesta las formas y los periodos y los los pasos que ha de seguir la desdolarización en el comercio internacional y eso eso sí les preocupa muchísimo ahora a partir de eso llegar a una decisión de guerra mundial yo creo que no está en manos de ello está en manos desgraciadamente de técnicos de técnicos altas y de científicos altamente calificados este y de digamos me hace acordar al doctor loco ese que aparecía en las películas ¿no? es una especie de doctor de doctor satánico al margen incluso de de la de la propia base es decir son son cosas muy locas tienen que ver con los dobles discursos que hoy por ejemplo no no debe escapar no es un un hecho ajeno al al desarrollo este que estamos diciendo de situación internacional la el discurso de nuestro presidente el otro día en la en la en la ONU donde con con la característica de él de ser un poco profeta un poco este anunciador de catástrofe este dice que un nuevo ciclo ha terminado critica a la ONU este critica a los a los organismos de crédito de la ONU el Fondo Monetario Internacional eh y los critica bien pero a lo que le está pidiendo plata y a los cuales él no solo que le está pidiendo plata sino que ha adherido absolutamente fíjense lo que dice esta perlita que ha dicho en la ONU se ha promovido una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan convirtiéndolos en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales esto parece dicho por un hombre de los BRIC pero no lo dijo nuestro presidente ahora ¿cuál es lo real del discurso de nuestro presidente? ¿esto o cuando está diciendo esto Mondino está arreglando con los ingleses los vuelos de San Pablo a Córdoba y a la Malvina? ¿cuál es la verdad de esta política? es doble discurso ese doble discurso donde está diciendo esto y Caputo está desesperado por este que le envíen un crédito del Fondo Monetario Internacional el mismo Caputo el mismo Caputo que participó en el gobierno de Macri que recibió 45 mil millones este por favor yo agrego Luis que no serán solo los funcionarios del gobierno sino también sus mandantes exactamente porque hay digamos estructuras de poder financiero que están detrás de mi ley que a lo mejor son ellos los que están haciendo estas amenazas para poder hacer los negocios fíjense que cuando critica a la ONU critica a la ONU por no defender a Malvinas a nuestras Malvinas la pone en el mismo escalón de decir es la misma ONU que no defiende a Israel que en este caso es el atacante y el genocida se dan cuenta esa es la política lo que hay que tener en cuenta es ese alineamiento de mi ley es un desastre más allá de sus confusiones ideológicas de sus frases tiradas al aire etcétera etcétera si cae en un infantilismo político que tiene un viejo nombre oportunismo Miguel bueno justamente quería traer a colación el discurso de mi ley que acaba de mencionar Luis porque además asumió una postura a mi modo de ver peligrosa alineándose con Ucrania e Israel porque además de esta amenaza de Putin hoy escuchaba que Israel pretende invadir el Líbano por tierra lo cual desataría otro frente de batalla de otra guerra en el sector de Medio Oriente y pareciera que el presidente está empeñado en involucrarnos en este tipo de guerras donde nosotros me parece no tenemos nada que hacer con respecto a las críticas que hace la ONU algunas pueden ser atinadas digamos hay cierta hipocresía en algunos planteos de la ONU lo que ocurre es que la salida o las alternativas que propone nos llevarían a una situación peor algo parecido a lo que ocurrió en el país hubo errores mal funcionamiento de los gobiernos anteriores las críticas en ese sentido podían ser válidas las alternativas que ha propuesto nos ha llevado al desastre que estamos viviendo hoy y en el plan internacional nos está alineando conflictos donde un poco tenemos que ver y me parece que nos convierte en blanco en un blanco para estas guerras ¿no? Sí fíjense que ese él dice que se abandona la neutralidad argentina la palabra neutralidad fue muy poco usada en la tradición diplomática argentina lo que tuvo la argentina es no alineamiento no alineamiento con un bloque de poder y eso lo han defendido pero no solamente lo que nosotros consideramos gobiernos nacionales y populares como Irigoyen o Perón en el siglo XX detrás de esto está la propia doctrina Drago en la época de Julio Roca tan admirado por 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 ley está la el premio nobel a Carlos Saavedra Lama en el año 1935 por haber intervenido en la guerra este del del Chaco entre Bolivia y Paraguay hay toda una tradición argentina aún de gobiernos conservadores que este esta persona ha roto ha roto y nos ha puesto en en un bloque en un bloque en un bloque en un bloque hoy hegemónico que es el bloque anglosajón este israelí en este caso y en medio de eso él critica a la ONU y la critica como una agenda de burócratas que llevan el mundo al socialismo a través del del plan este del de la de la agenda 2030 y del plan este para 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 el futuro el plan del futuro es decir es una incoherencia donde acá se mezcla no solamente doble discurso se mezcla cierta ignorancia y cierto cierto manejo que 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 proviene de su ideología pero también de quienes lo manejan el caos el caos el caos dirigido el caos implantado en un país es un plan es un plan no es una cosa al aire está bien respecto del tema quieren agregar algo más bueno yo voy a aprovechar para referirme vamos a digamos vamos a continuar con este personaje pero yo ahora me voy a a referir a un drama que se está viviendo actualmente en la provincia de Córdoba que ahora estamos un poco más tranquilos pero se han quemado 43.000 hectáreas han encontrado a varias personas incendiando a propósito diferentes zonas de terreno ¿de la cámpora? no no bueno eso dijo mi ley pero el tema es que el interés es evidentemente la creación de zonas urbanizadas es evidentemente porque el valor de la tierra se multiplica por más de 100 veces el valor de de la tierra ¿no? pero el tema es que perdón ah bueno acá nos llegó un ¿qué tal? ¿cómo estás? nos ha llegado un invitado que estábamos esperando y que ya pensábamos que que no ¿qué se siente acá? acá y que habíamos pensado que ya no venía ¿no? ya lo vamos a presentar en en brevísimo tiempo es lerdo pero siempre llega es lerdo pero siempre llega bueno yo estaba hablando del tema de los incendios bueno es increíble la falta de recursos los dos helicópteros que podían haber jugado un papel muy importante en la mitigación de estos incendios fueron regalados helicópteros de origen ruso fueron regalados por mi ley a Zelensky para la guerra de Ucrania uno de estos helicópteros fue derribado según comentan a poco tiempo de haber llegado a Ucrania eso nos hubiera permitido que el incendio durara varios días menos y al decir varios días menos estamos hablando de muchos miles de hectáreas menos incendiados en el bosque gracias gracias mi ley por tu comportamiento con nuestro país por tu preferencia ayudar a un país extranjero que ni siquiera conoces pero solamente por una cuestión de afinidad ideológica fascista le diste los helicópteros que nosotros necesitábamos para combatir los incendios de Córdoba bueno y vamos a continuar con esta ronda de Mati y la música después pasa bueno vamos a tomar un intervalo musical en este momento no te preocupes nena yo estoy muy bien aquí aunque estés tirado en la arena la gente está mareada porque se mandan muchas muchas ganas suéltate 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 mira los estados están completamente completamente bloqueados resuelve este problema mientras yo estoy aquí bailando en la arena con mi nena suéltate suéltate rock and roll suéltate suéltate por favor guitar solo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Asesoramiento especializado a cooperativas de trabajo en Arturo M. Vaz, 44, Centro Córdoba. Teléfono 3516-878607. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estas obras públicas se hacen con empresas que le dan trabajo a la gente, que generan inversiones y que fundamentalmente va a producir un alivio y una remediación de un daño histórico. Estamos llevando soluciones para mejorar y transformar la calidad de vida de todos los cordobeses. Córdoba Capital. La prevención del dengue comienza en casa. La Municipalidad de Córdoba te invita a combatir juntos el dengue, zika y chikungunya. Evita la reproducción del mosquito Aedes aegypti que se críe en agua estancada mediante el descacharreo, tapando y descartando los objetos que puedan acumularla. Colócate las mosquiteras en puertas y ventanas, utiliza repelentes ambientales y personales para evitar picaduras y mantén los patios libres de maleza. Si tenés fiebre, manchas en la piel, dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares o articulares, no te automediques y consultá al médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. Córdoba Capital. El 47% de los conductores de la ciudad de Córdoba exceden los límites de velocidad establecidos y siempre hay una excusa para ir rápido. No te vi, voy llegando tarde al trabajo. Y yo estoy llevando a mi hija a la escuela. Perdón, es que ya no llego a frenar a tiempo, vengo muy rápido. Compartimos las calles. Respetá las normas. Respetá la vida. Bajá un cambio. Municipalidad de Córdoba. Nueva línea telefónica de contención, escucha y orientación profesional en salud mental y adicciones. Si vos o un ser querido necesita atención, comunicate al 0800-888-5555. Este servicio presentado por la Municipalidad de Córdoba, junto al Gobierno de la provincia, se encuentra disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y es de carácter confidencial. Se enmarca en el nuevo Observatorio Local para el Estudio y la Prevención del Suicidio en la Ciudad. Una iniciativa articulada entre diversas áreas del municipio y sectores de la salud pública, con el objetivo de generar datos oportunos y fiables sobre esta problemática. Trabajamos de forma integral para llevar contención a los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Si estás buscando gasista, electricista o plomero, comunicate con Arturo Batistón. Realiza instalaciones, proyectos, certificaciones, adecuaciones, reparaciones, colocación de artefactos y luminarias. Contáctate al 351-2440-661. Realiza trabajos garantizados con referencias. Tienes las habilitaciones y la matrícula al día. No hacemos radio, hacemos historia. Radio Mordiquito. Bueno, para los compañeros de la Radio Mordiquito, un gran saludo acá desde la Universidad de Córdoba, pensando los problemas que aquejan al pueblo, a la nación argentina, y buscando entre todos las soluciones democráticas que permitan salir de esta situación penosa para el país. Radio Mordiquito no se hace cargo por declaraciones vertidas por conductores, panelistas, invitados, ya que esta es una producción independiente de Radio Mordiquito. Bueno, antes de la tanda, escuchábamos Suéltate Rock and Roll por la banda Polifemo. Y ahora continuamos con Eduardo. Sí, antes quería decir que si vos estás escuchando este programa en directo, bienvenido y compartamos si te agrada su contenido. También nos ayuda mucho si haces clic en Me Gusta y si lo escuchás en diferido, presiona el botón que está abajo, suscríbete y no te perderás futuras ediciones de este programa y los de Multimedio Mordiquito. Sí, Eduardo. Bueno, parece que hoy es el día de las recordaciones, los homenajes. Esta mañana, voy a agregar un dato duro, esta mañana nos hemos enterado del fallecimiento de un querido compañero, Nolo Campos, de aquí de Córdoba, no, de Córdoba no, de Neuquén, pero que militó en Córdoba, en la Universidad de Córdoba en los 70, un gran militante del peronismo y de la izquierda nacional, quien vivía en Neuquén, que bueno, había tenido una enfermedad, se había recuperado, pero luego parece que no la pudo superar, y con quien hemos mantenido varios de nosotros una relación muy estrecha y seguía él en la militancia, eso lo puedo decir, y tenía proyectos políticos por delante. A punto tal que nos da la sensación de que va a continuar en nuestra memoria y en nuestro vínculo, Nolo o Campos. Bueno, en este momento queremos hacer un homenaje a un gran puntano, era de Villa Mercedes, Nico Nicolás en realidad, nosotros lo llamamos Nico, Nico Murak, Murak. Hijo de un médico de Villa Mercedes, quien después de estudiar, o sea, hasta qué etapa, supongo que la secundaria en su ciudad natal, vino a vivir a Córdoba, ingresó a la facultad, se vinculó al Partido Comunista y tuvo una militancia importante, destacándose en el cuidado de compañeros que eran perseguidos y a quienes ayudó a salvarse, a guarecerse, digamos así. Con el tiempo, él, digamos, viró sus orientaciones y se sumó al peronismo y fue a vivir a San Luis, donde fue secretario de comunicación de Adolfo Rodríguez A. En esa función tuvo un ataque cardíaco y, bueno, tuvo que dejar la función y vino a vivir a Córdoba con Marta, Nieva, su compañera de toda la vida, con sus dos hijas y, bueno, y vivió aquí en la seccional 13, me parece, muchos años, ¿no? Él tenía un programa de radio que se llamaba Desde las Mesas, quiero recordar, en Radio Nacional, con Luis Suárez, otro compañero muy querido. Pero además de eso, él era un gran comunicador, un pensador, era un escritor, si decimos más cosas. Él escribía obras de teatro y poesía de alta calidad. Y se ganó un premio con un cuento que me parece que se llamaba La máquina de fabricar oro. Tenía un corazón debilucho, militó muchos años, nos hicimos muy amigos con varios de nosotros y nos alentaba siempre. Tenía un optimismo extraordinario, extraordinario. Bueno, hace un año se nos fue. Y hemos invitado, especialmente por este motivo, a un amigo de Nico, a un compañero de militancia de Nico, el amigo y compañero Fidel Castro, quien es militante de aquí de Córdoba, del peronismo, expreso político y finalmente es jubilado y creo que mantiene su actividad y su ideología. Así que, gracias por venir, Fidel. Perdón, perdón Eduardo, se incorporó a la casta. ¿Está en la casta el jubilado? Ah, sí, pero yo, expreso político, Fidel Castro, para que, estoy un poco confundido. ¿Cómo es el tema? A ver si él tiene que aclarar esto. No, no, yo no voy a decir nada. Que lo dirá él. Eso ya no sé. Bueno, a ver, ¿cómo quiere que te aclare? Digo, fundamentalmente, a ver, en mi época de juventud, era un integrante de la juventud peronista. Era integrante de la juventud peronista. En mi casa, al lado, tenía una idea básica y a partir de ahí empezó toda mi militancia. Había un señor, un tal, un gordo Pipi, no sé, creo que... El viejo gordo Pipi de la cesta. Exactamente. Y de la UOM. Exactamente. Todo empezó ahí. Y a partir de ahí empecé la carrera de militancia. Después me integré a un colegio donde también era profesor un señor que estaba integrando la mesa, que era del IPEC número 10, vince de la UES, y a partir de ahí estuvimos prisioneros de la dictadura. Esa es mi historia, digamos. Después cuando salí de la... Pasa que ahí en la cárcel, teníamos dentro del pabellón, convivía con un compañero Nievas, Manuel Nievas, que también falleció en la época de la pandemia. Y toda su familia iba a visitarlo. Y entre ellos iba el Nico, la Marta, todo eso. Entonces ahí lo empecé a conocer. Después cuando salí, nos hicimos muy amigos y empezamos a ministrar juntos. Digamos, ya... Él se fue a San Luis, después volvió, digamos, como había contado bien. Y empezamos a integrar diferentes lugares, digamos, y movimientos que íbamos armando en la carrera de militante. Y sobre todo, digamos, lo hicimos cuando los primeros kirchneristas en la ciudad de Córdoba, lo hicimos con Nico, digamos, de a partir de la radio y todo esto, los primeros kirchneristas y armamos, era en la avenida Colón, ahí a la vuelta, a la vuelta, ¿no? Y en un local que se había adquirado, y a partir de ahí lo hicimos muy fuerte y toda la campaña hicimos, empezamos a explorar, éramos fundamentalmente los que hacían, armaban y desarmaban toda la campaña de Néstor Kirchner en el 2003. Más o menos. Bueno, creo que con eso ha introducido el tema, ¿no? Así que esperamos que pueda continuar. Dale. No, no, como él hace una alusión a que era alumno mío cuando era chico y era más flaco, era un buen alumno, pero discutía mucho, pero bueno, así salió, y después nos hemos encontrado muchas veces, y con este querido Nico al quien estamos recordando, y al querido Luis Suárez, también en la radio y en la militancia. Claro, sí, exactamente, acá el profe iba, casi siempre era invitado y así salió. Yo con el profe nos discutíamos y armábamos lindas discusiones de historia, sobre todo, digamos, porque el profesor es de historia, y como a mí me gusta mucho, era constantemente la discusión. Bueno, yo lo que puedo decir de Nico es que lo conocí un sábado a mediodía en un asado en Villa Rivera Indarte, y después por esas cosas de cuando termina un asado, él le había quedado sin movilidad, y yo lo acerqué hasta aquí, hasta el centro, hasta Colón y la Cañada, y lo conocí en el camino, porque no habíamos tenido contacto antes ni en el asado, y vinimos charlando en el camino, me comentó algunas cosas de San Luis, del origen de los Rodríguez Sá, etc. Y cuando llegamos a la Cañada, paramos ahí y estuvimos más de una hora charlando, porque realmente era una fuente inagotable de datos, y de datos importantes que vertía. Así que fue, digamos, muy agradable haberlo conocido, y después interactuamos a través de los años, en varias circunstancias, en actividades comunes. ¿No? Sí, a lo mejor tú puedes agregar más cosas, Fidel, que vas recordando. Sí, digamos, a ver, como decía acá el locutor, Rubén, nos quedábamos charlando, yo por ahí lo llegaba a la casa, y qué sé yo, eran 10 minutos hasta llegar a la casa, y dos horas en el auto charlando de todo, de lo que pensábamos, de cómo veíamos la situación política nacional, provincial, digamos, algunas travesuras, empezamos a inventar algunas travesuras, digamos, a ver, hicimos, a ver, encuentros de la militancia, no sé, en 91, 92, 2001, 2002, 2003. Hicimos encuentros y juntamos gente, porque todos tenemos amigos, en distintas seccionales, en distintos lados de la provincia, y bueno, y era constantemente, digamos, ir a buscar a los compañeros, porque la militancia es eso, ¿no? Ir a buscar a los compañeros para que se empiece la militancia de vuelta, o juntarse, o ir a charlar, o ir a discutir la política. Y al Nico le gustaba muy mucho. Y como decía recién el Eduardo, realmente era, tenía un pico de oro, digamos, era, le gustaba la poesía, y entonces era bastante, vos la escuchabas y era realmente una, era muy, muy, muy bueno. Sí, yo siempre le decía a Nico, mira Nico, cuando tenga naranja que quiera vender en el Paraguay, te llamo a vos. Sí. Porque vos la vas a vender. Sí, sí, sí. Tenía, realmente era un pico de oro extraordinario. Lo que yo recién le conté, antes salía al aire, en estas crisis que se arma el país, dice, che, tengo algo en mente. ¿Qué me dice Leo? Dice, hacer una revista para los médicos. Y yo, digamos, no, hacemos artículos, sacamos artículos, y, digamos, de algún otro lado, lo imprimimos, y vamos y buscamos las clínicas para armar la grilla. Y es verdad, lo hicimos eso, ¿eh? Clínica, médico, todo. Yo me visito a General Paz, Barrio General Paz, digamos, yo soy de la sexta, así que clínica y médico, odontólogo, todo lo que encontramos, íbamos y le ofrecíamos las revistas, y enganchábamos, hicimos tres, cuatro meses. Tenía esa capacidad de promoción. La idea de poner un programa de radio, lo habíamos discutido mucho con él, y él le agregó, tiene que ser radio con video y con biblioteca. Entonces, de ahí surgió el nombre Video Radioteca. Y él tenía medio ya hablado el asunto con los compañeros de la biblioteca del Club de la Asociación Belgrano, que está al lado de la casa de él. Sí. Y de paso quiero aprovechar para enviar un saludo a su hija, Anaí, quien, bueno, está recuperándose de todos estos golpes que ha sufrido, pero que se mantiene muy íntegra y muy bien. Así que le mandamos un cariño. Bueno, yo también le mando un cariño a las dos chicas de él, digamos. Y que, bueno, estos trances es constante, digamos. Para cómo la familia Nieva tuvo golpes muy seguidos, ¿no? Digamos, el Lito, el Nico, la Marta, la madre, primero la madre, digamos, de los Nievas, en la casa donde estaba el Lito, hace un par de años atrás, y después el Manuel era en pandemia, y ahí empezó todo. Una tanda. Una tanda. Bueno, espero que los Nievas se recuperen de todo, de los golpes, esto, y bueno, que salgan adelante, como siempre. Una pregunta, Fidel, y es mi última cuestión. ¿Mantienes tus convicciones? Creo que me estoy haciendo milaísta cada vez más. No, 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 yo estoy... Mirá, es más, vamos a ver si podemos empezar a estructurar de vuelta, como siempre, yo soy más o menos un poco de Nico también, digamos, a empezar a armar nuevamente, y sobre todo acá en Córdoba, que es bastante milaísta, digamos, ir armando una nueva, no sé si nueva, digamos, un encuentro de militancia que nos potencie, sobre todo el peronismo. Yo creo que la única fuerza que le puede hacer frente a esto, a esto es el peronismo, ¿no? Y entonces, estamos viendo, digamos, ahora se viene la elección del PJ Nacional, ya acá, digamos, el PJ Provincial está cerrado, ni sabe que vienen las internas a nivel nacional, que terminan ahora en octubre, digamos, o hay lista única o hay competencia electoral, digamos, si hay competencia electoral, digamos, el 19 cierran la lista, el 18 cierran la lista, el 18 de octubre cierran la lista, y las elecciones son el 17 de noviembre, el 18 de noviembre, por ahí, es de un mes después. Digamos, acá el PJ Provincial, ni enterado, digamos, ellos están armando otro partido, están armando el peronismo cordobés, digamos, pero acá el PJ Cordobés no puede existir sin la anuncia del Nacional. Así que eso, digamos, yo estoy hablando, nos fuimos a visitar con el gobernador de La Rioja, con el gitano Quintela, así que estamos en eso, armando la presidencia del PJ, pidiendo la intervención del Partido Justicialista en Córdoba, y armar de vuelta el PJ, hacerlo, integrándolo al nivel nacional, y que se salga de este partido cordobés que tenemos ahora, ¿no? Digamos, que lo único que hace, como verá, digamos, vino acá y le entregó un poncho al señor Milay, que ni siquiera se bajó, ni se dignó a decir, bueno, lo lamento por todo lo ocurrido, gracias, ustedes son unos héroes, a los pobres bomberos, que tuvieron dos horas bajo el sol, uniformado, y qué sé yo, y este ni siquiera se bajó a verlo, por lo menos, a darle la mano, o a saludarlo, además, si no se... yo ni, qué sé yo, si tiene aversión de darle la mano, si hubiera bajado, voy a dar un discurso muy bueno, lo de ustedes, y chao, y hasta luego, y sí, digamos, cargar de vuelta el helicóptero, pero no, este tipo no, no acepta, que el pueblo, si nos puede quemar a todos, nos va a quemar a todos, vos qué frase, bien, bueno, creo que ya es hora de ir cerrando, acá, la cara de Kevin, el operador nuestro, ya nos está indicando, de que es la hora de tomar la puerta de salida, bueno, Miguel, ¿con qué tema vamos a cerrar? Bueno, propongo, seguí en la lista, vicio por los ratones paranoicos. Perfecto, entonces, nos vamos con vicios de los ratones paranoicos, y antes de ir al tema, quería comentarles que, hoy es viernes, qué buena noticia, ya tenemos el fin de semana con nosotros, a descansar y relajarse, con la expectativa de haber generado una comunicación, en el camino de vuestras esperanzas, que esperamos encontrarnos nuevamente el próximo viernes. Hasta luego, y que disfruten la semana, no se olviden de la marcha federal universitaria del martes 2 de octubre, martes 1 de octubre, perdón, miércoles 2 de octubre, miércoles 2 de octubre, nos vemos, hasta luego. Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll, no somos gente fina, tampoco lo peor, el mundo no comprende, lo que hacemos de aquí, pero cuando hay quien viene, difícil no seguir, es un vicio, vicio rock and roll, vicio para mí, es un vicio, vicio para mí, vicio rock and roll, yo quiero que algún día, que vengas a buscar, así de paso un rato, te quedas a escuchar, los policías miran, con ganas de pelear, pero cuando tocamos, difícil es parar, es un vicio, vicio rock and roll, vicio para mí, es un vicio, vicio para mí, vicio rock and roll, yo vivo en la otra calle, hago rock and roll, no somos gente fina, tampoco lo peor, el mundo no comprende, lo que hacemos de aquí, pero cuando alguien viene, difícil no seguir, es un vicio, vicio rock and roll, vicio para mí, es un vicio, vicio para mí, vicio rock and roll, 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 es un vicio rock and roll, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!